Fue el banderazo al inicio de los cursos para los hombres de mar, la seguridad marítima, para poder acceder a un bajo costo de los cursos. Anteriormente aquí se daban, pero eran muy costosos, y muchos hombres de mar no lo tramitaban. Eso les hacía imposible poder acceder a los programas que llegan del gobierno estatal en general. Y además que no tenían una identificación como hombres de mar. Cuando sucedía una tragedia, tampoco podían acceder al seguro de hombres de mar porque no eran pescadores. Bueno, el 100% son pescadores. Entonces nos dimos la tarea de ver estos puntos, investigar, y logramos traer desde México, en conjunto con la CEMAR, a la Firena, que va a dar los cursos. Tenemos ahorita un gran número de cursos. Este es el inicio. Primero 100 pescadores. En diciembre tenemos otro curso de 100 pescadores. En febrero tenemos uno o dos cursos. Y en febrero y marzo, que es la vida de enero, es cuando vamos a aprovechar para que todos los hombres de mar de nuestro municipio puedan ya tramitar su libeta o tarjeta puedan estar ya identificados como hombres de mar. Ok. El día de hoy es un curso teórico, el día de mañana. Hoy es teórico y mañana ya es práctico. En una marina aquí en Puerto de Progreso, donde ellos van a aprender el curso de flotación. Que no es lo mismo que saber nadar. Flotar para mantenerse, en un dado caso, en un percance, el mayor tiempo posible sobre el mar. Ok. Comentabas el costo de los cursos. ¿Cuánto cuesta normalmente uno? ¿Cuánto van a pagar o cuánto están pagando estos 100 pescadores y los futuros que vayan a tomar el curso? Sí. Aproximadamente, por fuera, en un curso privado, está alrededor de 1.100 pesos. Y aquí los logramos conseguir ahorita en 352 pesos. Además que es un curso bastante extento. Incluye primeros auxilios, flotación, teórico y práctico. Ok. ¿Algo más, director, sobre este tema? No, no. Por interesiones del alcalde de Cani, seguimos buscando esos puntos de oportunidad que están en la comunidad pesquera para seguir apoyando al sector y ser la voz de los armadores pesqueros y también la voz del pescador. La oficina de pesca está abierta para todo el sector pesquero. A ver, ¿recuerdas dónde se puede acercar el pescador que esté interesado en tomar este curso? En la dirección de pesca, que está ahí en el puerto de abrigo de Acállico del Petén. Está a un lado de la policía municipal. Ok.